Bueno, yo creo que nos elegimos como siempre, se entregó, luchó, se adaptó a las circunstancias de la mejor manera y obviamente tuvimos el comando del partido los 95 minutos. Nos vamos contentos con la determinación, con la actitud, a la vez con la sensación de que pudimos haber anotado más goles, pero creo que también tiene mucho mérito el rival que se acomodó bien atrás con mucha gente y no era tan fácil entrar. Pero bien, nos quedamos con dos buenas sensaciones, dos buenos partidos y seis puntos, que era obviamente lo que estábamos pensando, sin desatisfecho, más por los seis puntos, por el buen quehacer futbolístico de nuestros jugadores, por el esfuerzo, nuestra gente con este calor, adaptándose de la mejor manera a la solidaridad del equipo. Sí, creo que bien, creo que vamos por buen camino, sabemos que dentro de un año tenemos que esperar para los siguientes partidos. Repito, con la sensación de que pudimos haber anotado más goles hoy, pero una entrega total de nuestra gente, determinación, solidaridad, buena circulación, muchas oportunidades de gol. Bien, en general creo que nos vamos contentos de aquí. Estamos tratando, claro, de sembrar para el futuro, de que jugadores se vayan agregando y se vayan mostrando y vayan jugando este tipo de partidos. Y a la vez la gente de experiencia, que es obviamente la que tiene que imponerse y mostrar la... Gracias.